Este es el acto de colación del nivel primario del Colegio Yapeyú. Así es, estamos por participar del acto de clausura de la educación primaria de nuestro colegio en los próximos momentos. Es tiempo de balances, ¿cómo ha ido este año 2014? La verdad que fue un año muy interesante, muy productivo. Estamos más que satisfechos con el trabajo realizado, con la respuesta de las familias que se suman año a año a nuestra institución. Realmente muy positivo todo lo que podemos decir de este año. ¿Lo que han planteado a comienzo de año se ha cumplido? En líneas generales se cumplieron y además aparecieron otras propuestas que fuimos concretando también, con la idea siempre de que nuestros alumnos aprendan más y mejor. ¿Cuál es el desafío para el 2015? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, en el 2015 nuestro colegio va a cumplir 25 años, así que eso ya nos tiene bastante ocupados. Y además vamos a emprender la construcción en el campo deportivo para mejorar aún más nuestro servicio. Así que en lo de edilicio tenemos eso, el aniversario de nuestro colegio. Y en cuanto a propuesta educativa pretendemos empezar a incursionar más en lo que se llama responsabilidad social educativa, que es un tema que también nos tiene bastante ocupados. ¿Las inscripciones están abiertas o los cupos están totalmente cubiertos? En realidad en la mayoría de las salas y los grados y años de la secundaria están cubiertos. Y está abierta ya la inscripción del 2016. Ayer con un acto más que emotivo, ese cambio de abanderados y escoltas que tanto disfruta la familia. Y disfrutamos todos, porque pese a que todos los años me toca esa tarea, es muy emocionante, es emocionante ver a los chicos, el reconocimiento de la familia, el reconocimiento de sus docentes y de sus pares. Realmente es muy emotivo.